... Jugamos con Campo Lleno, vinieron invitados internacionales, disfrutamos de tener a José Toledo, el principal, el profesional número uno de Guatemala, que hizo una ronda magnífica de 66 golpes. Estuvo Diego Bustos, periodista de CNN, estuvo Roberto Trota, quien fue campeón del mundo con Vélez Árfil de Argentina, jugador de la selección, y una cantidad de amigos en este torneo que ya es muy tradicional. Nosotros estamos beneficiando un proyecto que se llama Niñas con Futuro, que es un proyecto que se ocupa únicamente de niñas en el departamento de Jalapa, en la cabecera de San Pedro Pinula, en el cual estamos trabajando intensamente y toda la parte de ejecución la hace plan internacional, y es una entidad que se dedica solamente al cuidado de niñas.